¡En ese campanero! ¡Listo, los hombres y los caballos tuvieron suerte! ¡Abrados, así el rato, campanero! ¡Ahí está la primera soñada tarde! ¡Con los charros, los campaneros! ¡Así empiezan a trabajar a su boca! ¡Vamos a ver! ¡Los hombres empiezan a confiar el sábado! ¡Añadad! ¡Alcobó de ese abuelito! ¡El capiñón de Codrinha! ¡Empieza a entrar a la cuadrada! ¡El público empieza a chiflar! ¡Un público que sabe de calipero! ¡Abrados, al rato de ese caballo, mijo! ¡El campanero empieza a buscar la creencia! ¡Ahí va mi compa Juanito! ¡Su cuerpo la sabe! ¡Hombre, esa carta acabando se la sabe! ¡Cuál es el sábado! ¡Ahí nos ha jurado mi compa Juanito! ¡El capiñón de Codrinha! ¡Le va a buscar poner un buen cabezal! ¡Vamos a ver si logra caer! ¡Es la primera la tarde! ¡Y la música ahí arriba! ¡Cuidado, cuidado Juanito! ¡Ya va a entrar a la cuadrada! ¡Añadad a tu caballo, Juanito! ¡Eso se ve bonito ya! ¡Hay que chica de caballo! ¡Vamos a ver! ¡Creo que no pasó mayores! ¡Ahora no lo sigue! ¡El terreno se empieza a calentar! ¡El terreno peligroso para los hombres y a caballo! ¡Oye! ¡Es la ciudad de Codrinha! ¡Es la ciudad de Codrinha! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va Juanito! ¡Así se ve la jugada en la ciudad de Codrinha! ¡El primer todo de la tarde empieza a calentar el terreno! ¡Los hombres son maravillenses! ¡No hay malo! ¡No hay que irme un juego! ¡El campanero sigue libre! ¡Vamos a ver! ¡El público grabando con el seño del garimeno! ¡Y onda a los amigos de Rincón de Tamayo que no los oigo acá! ¡Es la ciudad de Codrinha! ¡Vamos buscando a la pelea! ¡Los hombres buscando el lado derecho! ¡Listo! ¡Se soltaron! ¡Buenas besadas! ¡Ahí va Lalo! ¡Un poco distanteados con el terreno! ¡Esto vamos a ver! ¡Es lo que presenta en presa Camino de Guadalupe! ¡Cuidátenlo! ¡Cuidá! ¡Tengan que trabajen los charos! ¡Vamos a dejar que trabajen los charos! ¡Cuidá esta limpiecita! ¡Y ahí viene el puesto de besada! ¡Vamos a ver! ¡Qué dicen por allá que no nos lo dejamos que trabajen! ¡Vámonos! ¡Cuentas claras, altas y largas! ¡Los hombres saben trabajar! ¡Cuidá, cuidado! ¡Cuidá, cuidado! ¡Ya puso un buen caso de lleno! ¡El latino lado caracheo de las tierras de mis chinelas! ¡Vamos a entrarle a la jugada! ¡Entra, le sopongo el lago, mijo! ¡Ahí arriba la música sigue! ¡Cuidá, cuidado, cuidado! ¡Mucho, cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahí va el ritmo! ¡Me va a buscar bien! ¡Los hombres tienen un poco! ¡Y en la barra! ¡Sí, en la casilla! ¡El aplauso! ¡Bien ganado! ¡Pamón, bien tamaño! ¡Eso se ve bonito! ¡Ya se robó, se robó! ¡No hay nada, ni nada! ¡Todo suerte, mal hombre! ¡Obrado el día de hoy! ¡Vaya colada de piel que había pegado! ¡Empezaron a llover esos aplausos! ¡Sin ni modo! ¡Vámonos con la que sigue, muchachos! ¡Vamos a ver, niño, muy bien, muy bien caballo! ¡Habando hacia delante nuevamente! ¡Ahí al pasito, porque todo está encortado! ¡Anda atorado! ¡Cuidado, el toro que empieza a rodar a flotar el juguito! ¡Los flotan, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se van las homas! ¡Vamos a ver! ¡Los charros que llegaron del estado de Texas! ¡Un largo camino para abeninar y desmiernos! ¡Cuidado, vamos a ver! ¡Que es lo que empezamos a hacer el día de hoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí te va, Lalo! ¡Ahí te va la caravita! ¡El pueblo va a cuidar! ¡Cuidado, mucho cuidado! ¡Mucho poder, bonito! ¡No hay nada más! ¡Que bonito se oye! ¡La jugada se pende y que venga el diamante! ¡Los cuernitos se cruzan, muchachos! ¡Un, los cinco, madre, que los gran diamantinos! ¡Ahí viene la pelita! ¡Un, dos, Iquero! ¡Ahí arranca, 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 arranca! ¡Cuidado, cuidado, vamos a ver! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mucho poder, bonito, charros! ¡Mucho poder! ¡Ahí va, Lalo! ¡Así se le da un gol, Lalo! ¡Apriete, lo mete con Ángel! ¡Se llama diamante, todo consentido! ¡Es su segunda jugada! ¡Y apetó el cabeceo! ¡Eso se aplaude, mi gente! ¡Es el contra mil millones! ¡Es que así se gana el aplauso de todos ustedes! ¡Cuál es su grande cabezal que nos ha brindado! ¡Y compañeros! ¡Ahí van los carros y carayos buscando la jugada! ¡Aprieten al caballo! ¡Mira, los salen! ¡Un, dos, que empiezo a perder la jugada! ¡Eso es el camino de Guadalupe, sí señor! ¡El público va llegando y el a todos! ¡Ahí va, Lalo, maya, carayos! ¡Mira! ¡Aquí va, Lalo, 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 Lalo! ¡Aja! ¡Eso, mero, muchachos! ¡Mucho cuidado! ¡Un, dos, que todavía no sabe llegar! ¡Es su segunda jugada, su segunda salida! ¡Aí va, Lalo, Lalo! ¡Aquí va, Lalo, Lalo! ¡Aquí va, Lalo, Lalo, Lalo! ¡Y échale, mi culpa, Lalo! ¡Eso, mero, muchachos! ¡Ahí va! ¡Búsquen a tu parada! ¡Es Marco Romo en la victoria de Tomasar! ¡Y abrieta el escuelo de Juanjo! ¡Mira! ¡No hay nada, no hay nada! ¡El toro sigue, vamos! ¡Mucho, Sky! ¡Mucho, que hace que no hay nada! ¡Mucho, señor Patiño! ¡Aquí va, Lalo, Lalo! ¡Mucho, que hace que no hay nada! 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 ¡Qué bonito ese cariño! ¡Cuando hay chavos que salen la sarra! ¡Mucho, que hace que no hay nada! ¡Mucho, que hace que no hay nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ábrale! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ese diamante! ¡El diamante que me amanea a jugar! ¡Ay sí! Con los hombres y el caballo Allá veniendo un poco Vamos a ver si logra el puertial Este toro no se monta Así es que, vamos a ver Solamente el puertial ¡Ahí le va mi jueva! ¡El diapuerto espera! ¡El diapuerto espera! ¡Cuidado! 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 ¡El diapuerto espera! ¡Cuidado! 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 ¡Espira a jugar! ¡Costado del rancho ingeniero! ¡El marífico de la noche y chocada! ¡El bonito se hoy es abandono! ¡Sí señor! ¡Qué gusto! ¡La fiesta es grande! ¡Que da el labido rico patito! ¡Cosca la ventana! ¡Cosso le ha sido la tierra! ¡Los pies va a ser dominado! ¡Acomódense muchachos! ¡El marco rompa que va a soltar a la voz! ¡Los pies lo bonito! ¡Los vayos los caras! ¡Cuidado! ¡Y hace que ya no hay nada! ¡Ahí es el señor Joaquín! ¡Cosca la ventana! ¡Y ahí lo levanta! ¡Y lo queda! ¡Y el aplauso para el charro de caballo! ¡Que cae la plazita con el aplauso! ¡Ya vienen los grandos! ¡Para el charro de caballo! ¡Para el charro de caballo! ¡Háganme un gran rito! ¡No sean un gran rito! ¡Venganosos! ¡Vamos, Paco! ¡Cuidada! ¡No me llegan muy bien! ¡Dejen que trabajen los charros! ¡Que se vea limpiecita la jugada! Así suena el sueno de los acordes musicales Es Abando de Lola Y es el botonero cachetonzo de Cinto Alagre Conecito Caripellero ¡Ahí te va Juan! ¡Ahí te va Juan! Esos son los charros de Juan Martín y Pichinelas El de San Miguel y Allende trabajando Un poco distanciados Saben bien Que cualquier titubeo puede ser peligroso ¡Dejen que trabajen los charros lejos! ¡Vamos a verles! ¡Vamos a verles de su trabajo! Ahí van Capitán de Compilicita de hoy Capitán de Compilicita de hoy Acomodándose ¡Listo! ¡Ponemos un buen cabezón! ¡Ahí van los hombres en esta tarde fresquecita que Dios nos dejó llegar a esta tierra calipellera! ¡Mírala! ¡Cuídala! ¡No hay nada! ¡La moneda es de Lila Agre! ¡El muchacho moririto! ¡No vengo a ver si puedo sino porque puedo verlo! ¡Y ahí está para nuestra un montón! ¡Allí arriba el sonido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el sonido! ¡Es el sonido de la barria! ¡Échale patrillo! ¡La raza de Recho Santo! ¡Ahí pues! ¡Más desde la barria! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Y ahí arriba su alizona! ¡El sonido de la barria! Listo mi compañero Échame Nico Patiño El señor Patiño Mayurra Y Marco Robo